¿Y cómo le venderías, estoy pensando ahora, cómo le venderías a Platón, a Aristóteles, a Miguel Ángel, a Rafael? ¿Cómo le venderías una startup? Son perfiles muy diferentes. Bueno, pero no dejan de ser personajes que cambiaron el rumbo desde su arte en la historia. Como todos ellos, o sea, no nada más a ellos, a cualquier persona, yo creo que como le debes de vender un startup. ¿Qué es? ¿Cómo? Es primero explicando cuál es el problema y luego resolviendo el problema. Y esto te genera, es muy interesante porque te genera suspenso, drama y luego satisfacción. Y creo que esta es una manera muy buena de cómo vender un proyecto. Primero te digo cuál es la situación. y luego te digo cuál es el impacto de la situación. Se va a acabar el agua y entonces nadie se va a poder bañar y nadie va a poder beber agua. Y luego te digo, pero te lo puedo resolver de esta manera. Y entonces ahí es donde entra mi parte de innovación y la parte de cómo podemos hacer dinero. Yo creo que así es como debes de vender siempre las cosas. O sea, primero generando esa necesidad y luego satisfaciendo esa necesidad. ¿No es difícil vender todo esto? Te lo digo porque, a ver, yo soy un hombre todavía un poco mea analógico, mea digital. Y se me hace como muy complicado el vender esto de startup, ese mundo digital, que no deja de ser un mundo que parece, no lo es, medio etéreo, medio nebuloso. ¿Cómo podemos tratar de eso para que lo entendamos? A ver, primero déjame aclararte que para mí un startup no es nada más una empresa tecnológica. O sea, la diferencia entre un startup y una empresa tradicional es que, en mi opinión, cuenta con tres elementos importantes. El primero es que innovas, el segundo es que planeas y el tercero es que tomas riesgos. Pero puedes hacerlo haciendo tacos también o puedes hacerlo con una lavandería. O sea, no importa. Mientras innoves, tomas riesgos y hagas una planeación. Que además es muy simpático porque la planeación no te va a servir. Pero, o sea, seguro te van a salir más los planes, pero la planeación en sí te va a servir mucho. Claro, claro. Entonces, yo no estoy nada más en el mundo de los startups tecnológicos. Me gustan mucho, pero trato de mantener una cartera balanceada porque, en efecto, los startups tecnológicos para mí son mucho más binarios. O le pegas o no le pegas, pero una empresa innovadora de producto puede crecer quizá más lento, pero es más difícil que desaparezca. Pero, ¿cómo te lo explico? Pues te lo explico con... O sea, no sé qué aspecto quieres que explique, hay muchos, ¿no? Pero, ¿cómo funciona el mundo de las startups tecnológicas? Específicamente, pues es gente que tiene ideas, que resuelve algún problema, que lo resuelve de una manera innovadora, y que, en mi opinión, debe de crecer de dos maneras. Tiene que crecer, obviamente, generando ventas, teniendo utilidades, como cualquier empresa tradicional, pero tienen otra manera de crecer, que es la manera de crecer a través de... Crecer la evaluación de la empresa a través de inversiones que le van creciendo el valor.